Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Todos sabemos que Bienestar Único siempre está preparado para informarle y para ayudarle en su salud. Por eso hoy día estaremos hablando sobre la ira y nuestra salud. ¿Qué les parece que podamos ver cómo estamos hechos? Y yo les he estado diciendo que es muy importante que nosotros entendamos cómo es nuestro cuerpo, cómo está diseñado maravillosamente por nuestro Creador, por eso es importante que usted se conozca para saber qué es lo que está pasando con sus emociones y cómo usted está actuando. Por lo tanto la ira es algo que es natural en nuestro cuerpo, estamos creados para tenerla. Pero esta emoción que viene por una contradicción que uno recibe o por una sensación de injusticia que nosotros a veces sentimos, entonces la ira se prende en nosotros y esta es una glándula justamente que está en nuestro cerebro que suelta adrenalina y dopamina y estas dos hormonas que trabajan muy bien se van al torrente sanguíneo y a la misma vez nuestro cerebro inmediatamente bloquea las entradas que tenemos en nuestra cabeza, como son los oídos y por supuesto nosotros mantenemos en nuestra mente un solo objetivo. La ira en realidad está hecha para nuestra defensa, eso quiere decir que si tenemos que atacar a algo que nos viene a agredir o que tenemos que salir corriendo porque es algo que no podemos lidiar con eso. Pero esta emoción que está directamente también, como les digo, relacionada por estar en nuestro cerebro con el sistema nervioso, como les decía, hace que haya un bloqueo mental en el lóbulo temporal de nosotros y en el frontal. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se revoluciona. Entonces, en ese sistema circulatorio que va la adrenalina con la dopamina, hacen una reacción que es básicamente que usted lo siente. Siente como que a un fuego grande se le prende por todo lado y usted no es, como le digo, se bloquea completamente, pero para lidiar con el asunto. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender que hay que usar un dominio propio porque yo le digo, un ejemplo, usted como mamá tiene un bebé y está cocinando y usualmente necesita un poco de ayuda, entonces usted la solicita y le dice a su familia, a su esposo, a uno de sus hijos, le dice, por favor, mírame la cocina mientras yo estoy cambiando al bebé. Y en ese momento usted va muy tranquila, hace lo suyo con el bebé, viene de lo más bien y se da cuenta que o el hijo que le pidió está metido en el juego de video y ni ha mirado la cocina o a su esposo, perdón, o a su esposo que está en el teléfono y ni tampoco tomó en cuenta lo que usted pidió. Entonces, empieza un argumento en su cabeza de que eso es injusto. Viene la ira y usted se le olvida que usted los ama, que son personas y que son personas que usted tiene una relación sobre todo y ahí empiezan las nunca, el todo, el siempre, o sea, siempre no me están ayudando, todo lo tengo que hacer yo, nunca nadie me ayuda. O sea, si usted se da cuenta o se está reflejando un poquito en lo que yo les estoy diciendo, usualmente la ira es un enemigo de nuestras relaciones. Por eso es muy importante que usted lo tome en cuenta, pero no solamente de nuestras relaciones, que es algo que, obvio, como familia, como ciudadanos, como seres humanos, tenemos que tener esas relaciones sanas. Pero, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo ha habido una revolución tan tremenda que si esos espacios de ira son muy constantes, usted sufre de rigidez. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va recibiendo esa adrenalina, va recibiendo ese fuego, va recibiendo esa reacción y ¿qué pasa? Que usted o va a tener problemas de insomnio, va a tener problemas de dolor de cabeza, va a tener dolores abdominales, puede sufrir de infarto o de derrame cerebral, porque todo esto, como le digo, es una revolución tal que usted si no respira, que ese es el primer consejo que le puedo dar, si usted no respira y recibe aire para poder oxigenar su cerebro para que pueda desbloquearse y poder pensar en lo que va a hacer, entonces usted va a poder reaccionar bien y le va a estar ayudando a su salud. Porque, como le digo, es tan importante que estas escenas, estos momentos que nosotros todos vivimos, no se vayan de contexto ni tampoco se salgan de la situación en la que estamos viviendo. Por eso, este día yo les quiero hablar directamente de todas estas cosas que nos están ocurriendo, pero ¿qué podemos hacer para que esta ira, que viene, como le digo, de una reacción física, que es de defensa o de huida, porque es una reacción natural en nuestro cuerpo, pero que al haber una interacción, al hacer nosotros seres humanos, obvio nosotros tenemos otros sentimientos y que, por supuesto, como les decía, son de que tú no me ayudas de algo injusto que está ocurriendo con nosotros o de algo que simplemente no va con lo que nosotros queremos que ocurra. Entonces, tenemos que ayudarnos y ¿de qué manera? Podemos hacer deportes, podemos contar hasta 10, aunque usted no lo crea. Si usted cuenta hasta 10, lo piensa en un momento y dice, cuento hasta 10, esa es una opción que usted tiene. Tiene la opción también de subir y bajar escaleras. Tiene la opción de pensar en ese momento, no en ese momento, pero yo lo que le aconsejo más es que salga del lugar donde usted está envuelto para que se pueda dar ese momento y pueda respirar y no vaya a decir o hacer algo que después usted mismo diga o se tenga que reprochar o se tenga que lamentar, porque hay veces que la ira, como le digo, es una fuerza tan tremenda en nuestro cuerpo que aparte de dañarnos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, también nos daña las relaciones porque usted puede tirar una mano y golpear a otro o simplemente verbalizar esa ira y lo que va a salir por allí no va a ser nada bueno, que al final va a terminar hiriendo a los que más ama y rompiendo o deteriorando una relación que por demás está decir que debe ser armoniosa y que debe estar llena de ese amor que el Señor siempre nos dice y por supuesto como seres humanos nos ayuda a mantener esa armonía entre nosotros. Otra cosa interesante que les quiero decir es que aparte de que uno tiene que llevar esta situación a la calma, es importante también recordar que con Dios también hay una salida, con el Señor también en la parte espiritual de nosotros también hay una manera en que Dios nos está diciendo y nos está aconsejando. Por eso les traje también una escritura, una está en Efesios 4, 26, 27, donde dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Nos está diciendo, ustedes se pueden enojar, ustedes se pueden airar, pero no se vayan a dormir con ese enojo. ¿Por qué? Porque el enojo guarda igual que todas las cosas como una semilla. Si usted se la deja en el corazón, eso va a ser amargura en el postrer tiempo. ¿Por qué? Porque si usted no ha perdonado la situación que aconteció, eso se va guardando y en un postrer momento que ocurra una situación nuevamente, usted inconscientemente va a traer otra vez esa situación que le incomodó, por la cual usted se airó, por la cual usted se enojó y va a ser doble la situación. Entonces vamos otra vez llenando como, podríamos decirlo, como un saquito que usted va llenando. Entonces después cuando vuelve a ocurrir una situación en la cual usted está molesto o está enojado o simplemente totalmente injusto lo que usted piensa que está pasando, lo va a tirar de vuelta en contra de esa persona. Entonces si nosotros queremos tener una salud completa donde nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu estén bien alineados, bien compenetrados para que nuestro ser pueda estar en una total armonía, hagamos lo que dice el Creador, pidamos perdón o perdonemos a los que nos han ofendido, cosa que podamos estar en esa armonía que nos permite vivir tranquilos, vivir en paz. Y por eso esa es la otra escritura que les traigo que está en Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, o sea en el Señor siempre va a haber paz. Y por el otro dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que si usted se toma de la mano de Jesús, usted va a poder tener esa paz que usted puede tener en cualquier circunstancia que tenga en su vida porque usted va a tener ese dominio propio que le va a ayudar a poder tomar decisiones sabias, a entender que todos nos equivocamos, que todos no estamos pendientes a veces de lo que tenemos que estar y poder entender al otro de que muchas veces no es que lo quieran hacer a propósito, sino que como todos nosotros vivimos en este mundo y estamos distraídos o estamos pendientes de otras cosas o hay veces que hay cosas que aparecen de repente como una urgencia, como un ejemplo, usted está haciendo algo en la cocina, pide ayuda del esposo, pero al esposo le entra una llamada de su trabajo urgente y él tiene que ir a atenderlo, pero él también sabía que tenía lo que usted había dejado pendiente. Entonces, si se quemó la comida, bueno, habrá que decirle al esposo, salgamos a comer afuera. Entonces, son decisiones que usted puede tomar y todo lo puede hacer si usted realmente quiere mantener una salud, como le digo, primero física, porque le va a estar ayudando a todos sus órganos a estar en armonía y esa adrenalina, y eso usted lo puede usar nuevamente, pero para otras cosas. Como le digo, sube escalera, váyase del lugar, haga cosas que le puedan servir a distraerse, a pensar en otra cosa para que esa ira baje los niveles, su mente pueda clarificarse otra vez y usted pueda tener la armonía que usted merece y quiere para su hogar y su familia. Y así no tengamos esas situaciones en las cuales hemos visto, hay violencia doméstica, hay situaciones en las que usted ve que la persona no se controla y para eso hay ayuda. Para eso hay instituciones, hay gente que quiere ayudar a aquellos que no se pueden controlar, pero que a la misma vez aquellos que ya están siendo víctimas de esta situación de ira, pueden también tomar una decisión. Por eso yo les digo, es importante entender que todas las cosas que se salen de balance, como la ira, hay una solución y nosotros la podemos tomar, la podemos buscar. Siempre va a haber una solución si usted la quiere encontrar. Por eso hoy les invito a que dejemos la ira y hagamos lo que el Señor nos está pidiendo. Busquemos la paz y a la misma vez hagamos que ese enojo sea algo pasajero y pidamos perdón o perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Bueno, quiero darles las gracias una vez más por sintonizarnos, por estar con nosotros aquí en Bienestar Único y por vernos a través de YouTube. Los espero la próxima semana con otro programa, con otro tema interesante e importante para todo su cuerpo y toda su salud. Y por supuesto también para su familia. Esta es Claudia Muñoz y Bienestar Único les da las gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.